Hola que tal chicos y chicas como están, espero que estén bien, me extrañaron cabrones, cabronas, me extrañaron Yo si los extrañé, la neta si wey, si, los extrañé bastante y he extrañado venir aquí Bueno vamos a hablar sobre el netcode y la actualización que se vino en el juego Ya hace una semana, puta madre, una semana sin grabar wey, ya es bastante Antes de empezar a hablar de esto, quiero aclarar ciertas cosas La primera es que yo voy a hablar bajo experiencia personal Yo no voy a hablar bajo la experiencia de personas que juegan en Colombia, que juegan en Chile, que juegan en Argentina, que juegan en China, que juegan en Rusia Yo no voy a hablar de ellos porque cada quien tendrá su experiencia y sus opiniones Voy a hablar por mí, es más ni siquiera voy a hablar por la gente que juega en México, voy a hablar solamente por mí ¿Y cuál es la otra? En general, otra cosa importante que quiero aclarar es que yo no soy ingeniero en redes Yo no tengo estudios superiores en redes, ni en programación Lo que sé es de conocimiento autodidacta Yo por ahí estuve investigando, le pregunté a personas que sabían Y es como yo me he informado La otra también, últimamente mi internet no está del todo bonito Entonces, fue un poco complicado hacer este análisis Porque bueno, la gente que ha jugado constantemente conmigo sabe que no estoy teniendo un buen internet últimamente Yo creo que ya va para dos meses que no tengo un buen internet Entonces, pues se me complicó un poco O sea, sí estuvo denso el asunto Pero de allá en fuera, me tomé el tiempo De hecho, qué bueno que me atrasé, güey Porque pude hacer un poco más de pruebas Pude reforzar un poco más la opinión que voy a dar al respecto, ¿no? Y bueno, ahora sí, comencemos, güey El netcode Mejoraron el netcode Y sí, aunque ustedes no lo crean Estos cabrones al fin hicieron algo bueno No lo hicieron tan bien como yo esperaba Pero lo mejoraron Se pudo Yo en general le pondría una calificación de 7 de 10 Al netcode Todavía no hablamos del update en general Y bueno, antes de que empecemos a juzgar Tenemos que aclarar también algo muy importante, chicos y chicas Chicos y chicas El netcode no es algo en un juego que esté dividido Así, no sé, en una rayita, güey Que diga netcode Y vengan ahí un montón de valores en los que tú les pones Sí, no, sí, no, sí, no 0101 Sí, no, sí, no 0101 True, false No es así Realmente el netcode es algo que está implementado en el juego Y es algo que va mucho de la mano con las mecánicas Es por eso que las mecánicas también han cambiado No es lo mismo el netcode de un Battlefield De un Rainbow Six De un Counter Strike De... No sé De un Call of Duty Al de un Warface No es lo mismo Porque el netcode no solamente es de que Ay, es que me registró a la bala tarde El netcode no es eso O sea, es todo, güey Para que me entiendas Es como la vieja chismosa, güey Que le dice a todo A toda la calle Lo que haces, ¿no? Ay, es que mira Salió a tal hora Ay, es que mira Yo vi que entró con esa muchacha Pinche vecina chismosa, güey A ti que verga Que vergas te importa a ti, verga Entró con esa muchacha Y luego Entró con otra Y luego llevó a otra Haz de cuenta Es el netcode Es eso, güey Le dice a todos los jugadores Todo Ah, este personaje Está caminando a tal lado Está apuntando Presionó una tecla Está dando pasos a tal lado Está agachado Está viendo hacia arriba Está recargando O sea, es Todo, güey Es todo lo que maneja Toda la información Y realmente No es algo fácil Que tú digas Hacer un netcode O Tratar como que De pulir un netcode ¿Sabes? Tú, o bueno Una persona Que sepa de esto Una persona programadora Tiene que literalmente Desarmar todo el juego Para hacer un cambio No es como que Ay, es que en esta parte Como les digo Está el netcode Vamos a cambiarle ahí No O sea, realmente Se tiene que desarmar el juego Tienes que abrirle la panza Verle las tripas Y todo Sacarle la mierda Todo Todo eso lo tienes que hacer Realmente es un tema Muy complejo Como les digo Yo no tengo Una ingeniería Ni una maestría Ni un título técnico Ni siquiera En programación Como para venir a explicarles Exactamente como es Pero Tengo Un poquito de idea Y realmente Si es algo muy complicado O sea, no es algo que Cualquier persona Que vea un tutorial En youtube Ya sepa hacer Lleva Muchísimo tiempo Y de verdad Es que requiere De muchísimos conocimientos No solamente De programación Y sobre redes Sino sea realmente También Conocimientos matemáticos Estamos hablando de que No cualquier persona Realmente puede hacer O sea, tiene que ser Un cabrón Que sea muy inteligente En general En general la informática Se maneja así Con personas Realmente con conocimientos Matemáticos Bastante altos Y gente realmente Ya muy preparada Ya bien Aclarando esto Como les decía Yo le doy Una calificación De 7 sobre 10 Al netcode Porque si Si mejoró Sin embargo He estado viendo Que hay algunos problemas Y no necesariamente Que tengan que estar Implicados contigo Porque tú puedes Tener una conexión Muy buena Pero tal vez La otra persona no Y si vas a seguir Notando por ahí Teleports Y cositas Que pues no sé Siento como que No van ya Ya a estas alturas Como que no deberían De ir Pero bueno Son personas También tan comunes Como nosotros Tienen errores Pero pues bueno Creo que ya Este tipo de cosas No deberían De pasar Yo estuve haciendo Las pruebas En el servidor De Norteamérica Con 70 milisegundos De ping Les puedo decir Que la mejora Si se nota La mejora Pero no es así Como que tú digas Ay cabrón No mames Uff Si se nota Que hay una mejora Por ejemplo La recarga No se te traba A los chinitos A los brasileños La gente que juega Con pings Bastante altos Ya realmente No pasan ciertas cosas Como en los videos Que aquí han visto Que me dicen No sé Sube por esa escalera Apenas voy subiendo La escalera Me muero Después se ve Que un wey salta Como de un segundo O sea no se nota Que había 70 milisegundos De retraso Y ahora ese tipo De cosas No pasan Realmente Es algo que no pasa O que yo por lo menos No he notado Que pasa En el servidor Norteamérica Donde tengo Menos ping Donde noté Perdón Realmente una mejora Bastante grande Fue en el servidor europeo Yo juego en Amsterdam Un aproximado De 168 A 170 milisegundos De ping Y wow De verdad Es que si Me sorprendió Bastante De hecho La partida Que estoy mostrando Aquí es de Europa Servidor de Amsterdam Como les digo 168 170 de ping Por ahí más o menos Estamos hablando De que es el doble Un poquito más del doble Y Pues se siente Como si estuviera jugando En Norteamérica Se siente casi igual De hecho Es bastante jugable Hacerlo Me gusta No tuve problemas Con recarga No tuve problemas Con granadas No tuve problemas Realmente con nada Que si Llegan a pasar cosas Como que tu dices Ah no mames Es que este cabrón De donde salió Como me mataron Ni siquiera lo escuché Si siguen pasando Ese tipo de cosas Pero en general Creo que lo más frustrante Que había Como por ejemplo Lo de las recargas Y las granadas Que en mi opinión Era lo más pinche frustrante Ese tipo de cosas Ya no están No pasan A menos de que tu estés Teniendo mal internet Como les digo Me estaba dando El 10% De 30 megas Me estaba dando 3 megas Entonces Si hay un internet Así de inestable Pues creo que No te puedes quejar Si tu internet Está mal Ahí ya tienes Que tomar cartas En el asunto Configura tu router Cómprate un cable Ethernet De buena calidad No sé Este Cómprate un modem De wifi De 5 GHz Yo estuve probando Con 5 GHz Y la verdad es que No tuve problemas Con 2.4 GHz En wifi Y es donde si Es Es una basura O sea Me meto el dedo En la boca Para vomitar Y bueno En general Netcode Creo que fue Algo bueno Pero no es Del Todo como yo Me lo esperaba 7 de 10 Realmente no es Algo malo Creo que se puede pulir Todavía Hay algunos bordes Muy filosos Por ahí Que te van a sacar Sangre Pero Pues es algo Que se puede pulir Y realmente Que bueno Que me tarden A hacer este video Porque bueno Están haciendo Una encuesta Y obviamente Lo van a mejorar No es algo Que se va a quedar Definitivamente Y espero que Realmente lo mejoren Pronto Y ya Hablando en general Del update Le doy un 6 de 10 Un 6 de 10 Al update Como ustedes pueden ver No solamente fue el netcode Sino también Las nuevas mecánicas Agregaron Este Arreglaron Perdón Otros bugs Por ahí Y está bien Pero Ya en general A la actualización Yo le daría un 6 de 10 Y le daría un 6 Solamente Por el netcode Porque otras cosas Realmente no me están gustando Mucho Por ejemplo Están saliendo Bugs Que antes no pasaban Así tan descaradamente Como por ejemplo Estas weyes Que se están Que se están Metiendo abajo del mapa Y están haciendo Sus desverges Cuenten Cuenten cuantos Por ejemplo Llevo El que Cuente Los por ejemplos Le voy a dar Un iphone 4 4s Y otro error Por ahí Que he estado viendo Tiene que ver Con las mecánicas Bueno realmente No sé si es un error O que Que pasó aquí Con las mecánicas Pero a mi algo Que me está estresando Mucho wey Es que Si chocas Con otro personaje O si el te empuja Tantito Los dos rebotan O sea es como Si fueran pelotas No se siente Que sea el El choque De dos cuerpos Sino de dos pelotas Porque empiezan A rebotar todos Si tú vas atrás De alguien Y le das un empujón En vez de que Lo empujes a él Porque tú atrás Vienes más rápido Tú te vas para atrás O sea Rebotas para atrás Wey No entiendo Por qué pasa eso Igual forma Si estás metiendo Mira No sé En algún lado Estás metiendo Mira Estás quieto Alguien llega Y te rosa el codo Te rosa la espalda Ya rebotaste En tres putos lados Del mapa Eso me estresa Bastante Y creo que Tiene que ver Con las mecánicas Porque no pasaba Antes No pasaba tanto así O sea Lo podías empujar Si Pero empujar Una cosa es empujar Y otra cosa es rebotar Y eso no me gusta Wey Que los personajes reboten Porque Les digo Parecen pelotas Parecen pelotitas Parecen globitos Y no me agrada Los bugs anteriores Ya los mencioné Creo que Lo 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 malo es menos Pero siento que Está incompleto Sabes Creo que Ya a estas alturas El juego Lleva seis años Aquí en occidente Si son seis años Verdad La neta Ahorita ando Medio Medio ido Pero o sea Son seis años Wey Ya no pueden pasar Este tipo de cosas El juego no salió Hace cinco meses El juego no está En fase beta Ni alfa Se supone Que ya es un juego Completo Terminado Que si Tiene sus versiones Hay que ir Mejorando cosas Hay que seguir Este Aplicando parches De seguridad Y todo eso Pero se supone Que ya es un juego Completo No tienen que Seguir pasando Este tipo de cosas Ya no se lo pueden Permitir La gente Se está yendo Del juego Y que sigan Trayendo este tipo De actualizaciones Incompletas No puede pasar No puede pasar Pasando más Yo prefiero Que las actualizaciones Vengan lentas Pero que arreglen Algo Que arreglen Algo Que esté ahí A que estén Arreglando Todo a la mitad O sea Traeme un netcode Completo Y ponlo ¿No? Ya O con las mecánicas Si quieres Tárdate seis meses Tárdate lo que quieras Pero hazlo bien Tráenos las noticias Ya tienen ahí Los blogs En los que Dicen Ay que miren El trube Lo va a matar al set También hagan Miren Estamos trabajando En esta Ahorita estamos así Estamos notando Estos errores O sea Informen más a la gente Está chido Que tengan Sus blogs La verdad es que A mí me gusta Ver sus blogs Ver lo que están haciendo Pero traten de ser No sé cómo decirlo O sea Que traten de comunicar Un poco más a la gente Qué es lo que están haciendo ¿Por qué nos estamos Tardando tanto? Que traigan Vistas previas De cosas Esta es la vista previa Que se ponga Eway Demo De las cosas No nada más un video Así hablando Ay es que miren Blablablabla O sea Dando una vista previa Real de lo que está pasando Porque si están trayendo Cosas incompletas Medio netcode Medias mecánicas Medios bugs arreglados Medios bugs nuevos Que están saliendo Pues va a ser siempre así Y nos vamos a quedar Siempre a medias Y nunca vamos a completar Realmente nada Porque nos estamos Quedando en medias En todo Y es algo Que ya a estas alturas Creo yo No se puede permitir Pues bueno En general Un update Que aquí en México Le decimos Pasar de panzazo Cuando pasas Un examen con 6 O una materia con 6 Así se dice Pasar de panzazo Y bueno A pesar de que Si se logró pasar Creo que dejaron Las expectativas Bastante altas Creo que No fue lo que Muchos esperaban Si que sorprendió A bastante gente A mi me sorprendió Realmente si me llegó A sorprender Pero No fue realmente Lo que me esperaba O sea Creo que dejaron La vara bastante alta Pero Lo importante Es que se está mejorando Eso es lo importante Que se está mejorando Y que no es algo definitivo Que se va a mejorar Espero que se mejore pronto Porque como digo Este tipo de cosas Ya no se pueden permitir Ya no es un juego Que tiene poquito Que salió Y que Se llega a entender Que haya fallos Y todo eso Y es un juego Que está viejito Y que este tipo de cosas Lo único que hacen Es que la gente Pierda la esperanza Pero pues bueno Es solamente una opinión Déjenme los comentarios Sus opiniones Por favor Quiero leerlas Y pues bueno Es todo de mi parte Espero Pues que vengan mejores cosas En el futuro Y ya Sería todo Hasta luego ¡Gracias!